¡Regresamos en TBC Deportes Total! ...de la Ciudad de México, en donde durante toda la tarde y ya en horario de la noche partieron en diferentes vuelos, pero el primer contingente de atletas nacionales rumbo a Río de Janeiro para emprender los Juegos Olímpicos que en pocos días iniciarán. 60 atletas en este primer contingente, como ya les mencioné. Vamos a escuchar y a ver reacciones de muchos de los participantes mexicanos que pudieron platicar con nosotros. Pues como si fueran los primeros, así siento la emoción, estoy muy contenta, no me había caído el 20 hasta ayer, que recibí mis judógis, que los preparé y pues muy contenta. De las 16 del mundo que estamos ahorita, con las 16 he peleado, con las 16 he topado, ahora estuve en Barcelona y en Barcelona estuvieron 10 de las 16 que vamos a estar ahí y me fue muy bien en el campamento, entonces la posibilidad es muy alta, yo ya las conozco, ellas me conocen. He entrenado muy duro, como todo, yo creo que tengo mucha confianza en mí mismo, gracias a eso, que he entrenado muy duro, he dado lo mejor de mí, en la gira de Europa que tuve, estuve entrenando muy fuerte con personas de nivel del mundo. Normal, como todo, como cualquier evento importante de cada uno de nosotros, vamos preparados, vamos con muchas ganas, con mucho ímpete, con muchas ganas ya de estar ahí, ¿sabes? Nosotros quiero dos medallas, primero equipo mujeres y luego de especie individual, ahí nosotros meta dos medallas, mental está muy diferente. Antes un poquito nervioso, no puede controlar, ahorita ya está controlando nervioso también. Por último, el doctor Mario García de la Torre, jefe de misión para estos Juegos Olímpicos, nos puso al tanto de la logística que habrá en aquel lugar. En este caso es triatlón, que no quisieran tener la inquietud de que a lo mejor por el tráfico no vayan a llegar a tiempo a la competencia. Es la misma situación con algunos deportistas de vela. Los de vela están alojados en un hotel, pero algunos querían tener la experiencia de estar en la villa, como fue Janet Gentry, y pues ya hicimos que ingresaran a la villa, en las zonas, por ejemplo, de remo, canotaje y vela. Si había una acumulación de desechos en las zonas acuáticas, no en las zonas de agua, en las visitas que nosotros hicimos no lo encontramos. Y la otra vertiente es obviamente la calidad del agua. Amigos de TBC Deportes Total, estaremos durante toda la semana a la expectativa de la salida de más atletas rumbo a Río de Janeiro. ¡Muy buenas noches! Gracias a Hugo. ¿Qué decías? ¿De qué? ¿Sigues opinando qué? No, no, para nada. No, no, para nada. No escuchan al productor, les está diciendo, vamos en vivo al aeropuerto y están todos con el micrófono abierto. No lo escuchas. Perdón, señor Miguel. Relácte. Podemos escuchar, bueno, ahí está parte de la delegación. Otra, eh. Malas notas, malas notas, lleva, saca, ¿qué pasa? Cada cuatro años y platicada con Ponce, Sports Illustrated saca una nota de cuántas medallas puede ganar cada país que va. La buena es el USA Today, ¿no? Han pronosticado para... La Sports Illustrated, según yo, es la más acertada. ¿Cuál? Sports Illustrated. ¿Es más cercana? Han pronosticado para México dos medallas. Una medalla de bronce en fútbol, soccer y una medalla de plata en taekwondo con María del Rosario Espinoza. O sea que se visora un fracaso. Ellos pronostican Brasil, Colombia y México el 1, 2 y 3 de fútbol, soccer. Y a María, que es candidata a un oro porque está como rankeada número uno en taekwondo femenil en su categoría, le pronostican la plata. Es que va a tener... María va a tener solamente estas semifinales a la real contendiente que la puede sacar de medallas, ¿no? ¿Qué dijo Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico? Lo escuchamos. Ahora lo que resta es ir por México y hacer a un lado cualquier sopa de letras que tenga confusiones con los atletas. Mañana sale el jefe de misión, pasado mañana va otro grupo y yo estaré viajando el día 30 rumbo a Río de Janeiro. Eso es lo que declaró el jefe de misión, yo espero que así sea. Sí, hay que exigirle a él. No olvidemos que vamos contra los mejores del mundo, no olvidemos tampoco que van los mejores de México, que se ganaron su lugar a pulso con mucho punto honor, con mucha categoría. Pero también quiero decirles que hay deportes, como ya lo hemos mencionado, que tendremos seguramente buenos resultados y ya saben ustedes cuáles son. Todo ha quedado arreglado, quiero decirles que inmediatamente que se reportaron llegó una cuadrilla de 40 personas para ver un tema del olor a gas, algunos baños que no tenían agua caliente, pero nada que hubiera algún pendiente. Estamos junto al edificio de Brasil, está muy bien protegido, hay mucha seguridad y les puedo decir, porque lo he leído de los atletas que ya llegaron, que están muy conformes con la villa, los cuartos son muy buenos, la atención en el comedor, en el transporte y todo está adecuado para lo que son unos Juegos Olímpicos. Lo que dice el presidente cuando le preguntan sobre las medallas, el presidente del Comité, ¿hay que exigirle al jefe de misión? Yo me quedo con eso y le agradecemos a Nelson Vargas, profesor, que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás? ¿Hay que exigirle al jefe de misión? O sea, se lava las manos el presidente del Comité Olímpico, profe, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que aquí la situación es un poco, pues todo el mundo dice cosas, hablan de medallas y sin embargo nadie se compromete. Lo que a mí más me preocupa de lo que se está hablando es que la verdad no sabemos cómo va preparada los diferentes deportes. No sabemos cómo fue la preparación con las federaciones con tanta problemática de apoyo, de no apoyo, de pleito, de toda la confusión que ha habido desde que inició el sexenio, porque el sexenio inició con una bola de problemas que hasta la fecha no se resuelve. Y bueno, ahora que ya van todos a los Juegos Olímpicos, lo importante es analizar cómo estuvo la preparación, cómo estuvo la preparación, si realmente cumplieron con asistir a los eventos que debían asistir o fueron demasiados eventos que muchas veces perjudica ir a demasiados eventos, a demasiado cobreo y en lugar de estar entrenando permanentemente y realmente ir a los eventos que convengan de acuerdo a un trabajo metodológico que nadie ha revisado, que aparentemente las federaciones están haciendo el trabajo, pero no sabemos a ciencias ciertas qué va a pasar con nuestra delegación. Sabemos que hay una oportunidad de marcha con una señorita que está rankeada entre los mejores, sabemos que hay posibilidades en clavados, sabemos que hay posibilidades en taekwondo, en tiro con arco, el fútbol que se pronostica algo, sin embargo todavía hasta hace, yo creo que ayer o antier se estuvieron metiendo gente a la selección y no han tenido un trabajo de verdad profesional de mucho tiempo de preparación, fogeo fuerte con equipos importantes y yo creo que es una incógnita lo que va a pasar. Oiga, profe, tú que te manejas en esos niveles, ¿quién fue el mediador para que fumaran, como se dice, la pipa de La Paz, Alfredo Castillo y el señor Padilla? ¿Fuiste tú? No tengo ni la menor idea, lo único que te digo es que no se puede fumar la pipa de La Paz faltando 15 días para los Juegos Olímpicos, por favor. Claro, es peor ir peleado, es peor ir peleado, pero ahora vamos a ver, de acuerdo al resentado, de acuerdo a ver quién quiere ponerse las medallas, van a empezar los plegadazos. Eso me queda muy claro. A mí lo que más me preocupa, ¿cómo se prepararon? Yo te puedo decir cómo se ha preparado la gente de clavados, que es donde estoy más cercano, cómo se han preparado los nadadores, los tres que van. Yo te puedo decir más o menos un pronóstico sobre eso, pero en este momento yo no puedo aventurarme a decir que va a haber medallas o no va a haber medallas, porque no sé de la preparación, ha habido muchos problemas y realmente el señor Padilla no tiene idea lo que es un deporte de alto rendimiento, porque no sabe cómo es una etapa metodológica de preparación y todo se lo está achacando al jefe de misión, que tampoco tiene idea de lo que va a pasar. Esa es una realidad. Yo no quiero equivocarme, yo quiero lo mejor para México. Quiero que nos vaya muy bien, pero de verdad, vamos a los Juegos Olímpicos sin saber qué es lo que va a pasar. Oye Nelson, te saluda con mucho gusto Enrique, buenas noches, pero de todas maneras México tiene desde allá las últimas cuatro justas, cuatro disciplinas que aunque vayan preparados a mediano, vamos, no con toda la capacidad, pueden levantar la mano para llegar a competir en ese momento de inspiración típico de los deportistas. Estoy hablando de tiro con arco, estoy hablando de clavados, estoy hablando de taekwondo y con el caso de fútbol, se pueden llegar a sumar otra vez esas cuatro, cinco, seis medallas y cuatro, que es el promedio de los últimos Juegos Olímpicos. Así que, digo, creo que se está haciendo un drama antes de la justa sin necesidad, la verdad. Un drama en el aspecto de que no sabemos qué va a pasar o de que nos va a ir mal. Yo en este momento no te puedo decir si nos va mal o bien, porque no sé de la preparación, más que de la gente de las actividades acuáticas. Pero lo que sí te puedo decir es que se está jugando con una delegación que ni los mismos directivos saben qué es lo que va a pasar. Eso estoy convencido. No creo que el jefe de misión, que sabe de esto, por favor, el alto rendimiento, cómo lo están manejando a través del gobierno federal. No hay una congruencia en un trabajo metodológico para poder decir, vamos a eso, entre tantas y tantas medallas podemos ganar. Ojalá y nos vaya muy bien. Yo quiero eso. Yo no quiero ser pesimista, pero tampoco puedo ser una gente que le diga a la sociedad, vamos por un chorro de medallas y están perfectamente bien preparados y perfectamente bien folgeados. Eso no ha pasado. Esa es una realidad desde que inició el sexenio. Profesor Nelson, le saluda Leonardo Villalpando con mucho gusto. Hoy parece que más se habla de un acto de fe cuando se busca dar un número de medallas de lo que pueda hacer esta delegación mexicana, porque se habla con bombo y platillo del número récord de más de 127, 128 atletas que tiene esta delegación, pero realmente pocos pueden hablar de cuántas medallas se pueden dar. Y a diferencia de Colombia, que por ejemplo va con una inercia de ganar cuatro medallas, pero de esas cuatro, tres están buscando la medalla de oro para subir en el medallero olímpico. Es diferente lo que se vive en Colombia, hablando deportivamente como una fuerza que va en ascenso a lo que se vive en México. Es una realidad, porque el trabajo que ha hecho Colombia en el alto rendimiento es un trabajo 100% profesional. Aquí le estamos dejando la responsabilidad, como las federaciones prepararon a estos atletas. No ha habido, pues ni el Comité Olímpico Mexicano ni la CONADE, se han involucrado para la preparación de los deportistas y que tengan éxito en los Juegos. Y sin embargo, estamos metiéndole mucho dinero a los oros, a las plazas y a los bronces, porque creen que con eso es suficiente. Para poder llegar a hacer un extraordinario trabajo, como lo están planeando los colombianos, hay que tener una base de cómo se ha trabajado, cómo se ha fogeado, cómo se ha estimulado a los diferentes deportistas que van a estos Juegos. Yo no quiero ser pesimistas, quiero lo mejor para México. Y ojalá superemos todo lo que se dice que va a pasar, que nos vaya bien, que nos vaya extraordinario. Ojalá, pero tampoco puede ser una persona que me entrevistan como un conocedor. Yo no te puedo decir, y ningún deporte, con excepción de clavados, qué va a pasar, porque no sé cómo se ha preparado. Lo que sí sé es que ha habido muchos problemas, muchas deficiencias, y bueno, esperemos que nos vaya bien, porque los mexicanos y la sociedad mexicana pues está esperanzada en esta delegación. Profesor Nelson, ¿cómo está? Buenas noches, les saluda Juan Carlos Zúñiga. Ya dejando un poquito de lado el tema de las medallas, profesor, de México. Desde su óptica, sabiendo la experiencia que tiene como dirigente, como analista de Juegos Olímpicos, y después de ver todo lo que ha sucedido en el entorno de que no está lista las instalaciones, de las vías olímpicas, de lo que pasó con los dopados de Rusia, etcétera, etcétera. ¿Es concretamente, estamos en vísperas de los peores Juegos Olímpicos de la historia? Mira, no te lo puedo decir, porque cada cuatro años es el mismo desastre. Que hay falta de prevención en la cocción financiera, lo que sí es una realidad es que quien se atreve a pedir unos Juegos y no tiene el soporte económico y financiero, pues le va a pasar a Río lo que le pasó a Grecia, ¿verdad? Acabando los Juegos va a haber, no me imagino qué va a haber después de lo que pasó con el fútbol, los estadios construidos en forma absurda, y ahora con todo lo que está pasando en las instalaciones olímpicas, el gasto exagerado, ese tipo de Juegos, los únicos que ganan, y no puedo hacerse en estos Juegos, son los gringos, porque saben planificar y saben hacer las cosas, comercializar todo. Nosotros, cuando hacemos un evento es para perder, y así nos pasó en Guadalajara, impresionantemente nos pasó en Veracruz, que es un caos en Veracruz, y bueno, ¿qué te puedo decir de Grecia, verdad? Y todos los que hacen Juegos o tienen mucho dinero o saben cómo sacarle raja a los patrocinios y a todo lo que es recuperar recursos, pero tú me preguntas a mí, ¿va a ser un caos? No tengo idea, ojalá y no. A la mera hora siempre sale a relucir el pueblo del país donde se hace el evento, y nosotros tuvimos casi una guerra en 68, ¿para qué nos hacemos los locos? Y sin embargo, salieron extraordinariamente bien los Juegos, con una actuación histórica que ojalá y algún día la podamos superar, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar esto, todo lo que se oye de las villas y eso, ya dijo el señor Padilla que no hay ningún problema, que todo está perfecto, que bueno, porque hay que ir con una mentalidad buena de que se puede llegar a hacer algo extraordinario, pero yo no me atrevo a asegurar que México va a mejorar su posición en cuanto a medallas de oro, plata y bronce. Muy bien, profesor Nelson Vargas, te agradecemos este comentario y estamos en contacto. Yo te agradezco mucho y no me salgo por la tangente, no sé lo que va a pasar porque no sé cómo se han preparado, lo que sí sé es que ha habido infinidad de problemas y eso perjudica a los deportistas, quieran o no. Eso es indudable. Buenas noches, profe. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Vamos a publicidad. Si regresamos en dos minutos. Incredencial del IFE. Adiós.